Nayib Bukele fue reelegido en la presidencia con el 84.65% de los votos de los salvadoreños. Más de 2.7 millones de votos de estos 2.3 millones fueron en El Salvador, que representan un 83.13% de apoyo de los votos del 4 de febrero, al revisar los resultados de las elecciones en seis puntos donde el Gabinete de Seguridad instaló cercos policiales y militares. Así fue el apoyo que recibió el mandatario. A través de su partido Nuevas Ideas. En el municipio de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, 10.019 personas votaron a favor de Nuevas Ideas, con un apoyo de un 78.9%. En el municipio de Comasagua, 4.905 personas votaron para este partido, con un apoyo de 80.8%. En el municipio de Soyapango, 115.710 personas votaron para reelegir Nayib Bukele, con un 87.2% de los votos totales. En el municipio de Apopa, dos colonias controladas años atrás por las pandillas tuvieron estos cercos de seguridad. En la colonia Valle Verde, 3.385 votos fueron para Nuevas Ideas, con un 89.1% de apoyo. En la colonia Popotlán, 3.959 personas votaron por Nayib Bukele, con un 90.4% de apoyo. Y en el departamento de Cabañas fueron 49.916 votos, con un apoyo del 81.4% para el partido Nuevas Ideas, de Nayib Bukele, quien estará en el cargo de la presidencia del año 2024 al 2029. Un reporte de Néstor Hernández.